Un hecho del que aún existen dudas sobre su origen y de lo que vamos a conversar a esta hora con el analista internacional Raúl Sor. ¿Cómo estás Raúl? Qué gusto de verte y de poder comentar contigo lo que ha ocurrido esta tarde en Beirut, mañana para nosotros. Porque lamentablemente cuando uno ve un hecho de esta magnitud siempre piensa en un hecho terrorista. ¿Cómo estás y cuál es el análisis que tienes tú? Hola Matilde, sí, fíjate que en esta explosión en que han muerto ya más de 50 personas, hay miles de heridos y el puerto de Beirut y el centro de Beirut ha quedado brutalmente afectado. Los hospitales están atestados de personas heridas, la población está en shock. La primera pregunta que surge es ¿quién es el responsable? Y hasta el momento el gobierno libanés ha dicho que esto fue una explosión en una de sus instalaciones, en uno de los, dentro del puerto donde estaban almacenados una gran cantidad de explosivos de nitrato y explosivos que habían ido confiscando a lo largo del tiempo y que esto se desarrolló un incendio y este incendio fue el que definitiva provocó la explosión. Esta es la versión que se tiene hasta ahora de parte del propio gobierno de manera que no sería un atentado terrorista según el gobierno libanés y la gran interrogante que surge ahora y que probablemente le va a costar bastante caro al gobierno libanés ¿cómo es posible que en el corazón de la ciudad, en el centro del puerto de Beirut, se tuvieran almacenados explosivos de alta capacidad que ya estaban allí varios años, se sabía de eso y que eran, como ahora quedó de manifiesto, un riesgo enorme para la capital del Líbano y otra característica de esta situación es que ha sido muy rápido la respuesta de varios sospechosos sospechosos digo que se podría haber pensado que tenían algo que ver y el más importante de ellos es la organización político-militar chiita que opera en el sur del Líbano, Hezbollah Hezbollah inmediatamente dijo nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con esta explosión que da la casualidad que se da justamente a días que se conozca el fallo sobre la muerte de Tafiq Ariri el ex primer ministro de Líbano que murió en el año 2005 y recién ahora se va a conocer el fallo de quienes son los responsables entonces de alguna manera se vincularon ambos hechos pero parece que es una mera coincidencia ahora Raúl, claro efectivamente se va a conocer el viernes esta sentencia contra tres miembros también de Hezbollah de esta facción chiita por lo tanto la relación era bien rápida este contingente de explosivos que lamentablemente hoy día vimos que efectivamente explotó pero pertenecen a armas de Hezbollah decomisadas ¿cuál es el origen de ese depósito? bueno había al parecer una variedad de explosivos y como tú ya señalas explosivos que se habían ido decomisando a lo largo del tiempo Líbano tiene una situación muy compleja en que ha vivido varias situaciones de guerra civil y principalmente entre la minoría cristiana que controla el norte o una parte del norte del país y los chiitas que son musulmanes en el sur del país que están organizados principalmente alrededor de esta organización Hezbollah y por lo tanto cada cierto tiempo hay fricciones y se han ido incautando explosivos de varias organizaciones no solamente Hezbollah y bueno todo esto quedó en este depósito en esta bodega y lo que hoy día la gran pregunta que surge es cómo es posible tener semejante cantidad de explosivos en el corazón de la ciudad normalmente los arsenales y este tipo donde se almacenan los explosivos son en lugares remotos y que con condiciones particulares de seguridad se hace en subterráneo, se construyen una suerte de silo es decir, hay toda una normativa internacional para el almacenamiento de explosivos de alto poder digamos, este hecho es tan, por así llamarlo, absurdo que estén almacenados en un lugar como este que uno empieza a buscar otra explicación porque uno dice efectivamente como tú señalas ¿cómo se va a guardar ahí una cantidad de explosivos de esta capacidad? y efectivamente ahí entonces empiezan a surgir otras respuestas pero como tú bien dices ya varios se han desligado de este hecho igual que desde Israel también dijeron que no tenían nada que ver con esta explosión incluso en algún momento se llegó a pensar que había sido un misil que había llegado desde otro lugar sin embargo todo eso parece irse descartando y lo único que se está confirmando Raúl es que sigue aumentando el número de personas fallecidas y de heridos así que te queremos agradecer seguramente vamos a seguir viendo este tema cuál fue efectivamente el origen si es que podemos tenerlo dentro de los próximos días muchísimas gracias por este contacto chao, don Matilde, que estés bien